Estábamos un día en el cumpleaños de otro más, que nos invitó a los más decentitos y estábamos, bueno, un par de copas, qué sé yo, con Patricio Ah, volviste a tomar No, en ese tiempo, no, no A ver, yo mando jugo No, no creo que tiene marca, pero bueno Entonces resulta que Se te acabó la piscola Oye, entonces resulta que yo le digo al pato Pato Ya Más cercano ¿Esto a qué hora? Doy algo El cuerpo ya tenía algo así como más Estás más envalentonado Sí, no hablo Entonces yo le digo al pato Yo siempre he tenido un sueño Que me hagáis un pato y añe Pero a mí no Ya, pero